El comportamiento de algunos insectos ante una luz artificial se conoce con el nombre de fototaxis. Es un comportamiento inato en su naturaleza. Cuando las polillas ven con sus dos ojos la luna, intenta volar hacia ella, cada vez más alto y en línea recta, lo cual les permite esquivar muchos obstáculos y depredadores. El ir en línea recta lo consiguen ya que la intensidad de la luz influye sobre la intensidad y velocidad del movimiento de sus alas. Entonces la intensidad que reciben los dos ojos es la misma al ver la luna, por lo que batirán las alas a la misma velocidad. Pero cuando hay otra fuente cerca, uno de los ojos de la polilla recibirá más intensidad que el otro. Por lo que batirá las alas de ese lado más fuerte, haciendo que la polilla gire y gire cada vez reduciendo más el radio de giro con respecto a la lámpara. Hasta que se estrella con ella. Así ocurre sucesivas veces hasta que acaba muriendo la polilla. Esto ocurre también sobre otros insectos nocturnos.